hola mi gente linda cómo están gracias por estar aquí una vez más en mi canal blanquita blogs en esta ocasión les quiero decir cómo yo preparo el como la harina para empanizar pollo o hacer este chiquentendes para niños lo que es la pechuga lo que ustedes quieran empanizar este vamos a hacer la receta yo aquí tengo un poquito de harina son como dos tazas dos copas de estas que están la tacita medidora es una copa este les voy a decir cuáles son los ingredientes la harina que uso es esta todo propósito vamos a usar para dos tazas para dos copas de harina vamos a usar lo que es dos sal de cebolla miren las cuales yo uso esta puede usar cualquier otra pero a mí me encanta usar los productos goya haciéndole promoción a la goya al mal des perdón ya me van a demandar por hacer mala promoción no se crean y entonces aquí tenemos lo que es sal de ajo consomé de pollo mal hermales este nosotros le llamamos sazonador ablandador que bueno tengo aquí en lo que es de estos es este miren es el mismo es el mismo más que aquí tengo en él tengo el frasco pues pueden comprar este o sea sea el el maler el paprika y vamos a usar una cucharadita de cada uno para dos copas de harina tenemos pimienta negra y la pimienta negra a mí me gusta le pongo un poquito extra comino y el turmeric también hay otro ingrediente que de este día este ahora no lo encontré pero con estos ingredientes que ustedes tengan mi gente les queda ese pollo delicioso entonces vamos a agregar una cucharadita de cada uno y dos sobrecitos de de sal de ajo y sal de cebolla y vamos a iniciar miren ya tenemos acá los ingredientes ahora solo vamos a mover así vamos a que todo quede bien disuelto esto no es cosa del otro mundo y ustedes van a tener cada vez que quieran hacer un panizado ustedes van a tener su harina lista y deliciosa con un queda crujiente después en otro vídeo les voy a dar la receta como yo preparo el el pollo frito para que quede bien crujiente y del mil miren qué fácil es en menos de 30 segundos pudimos revolver todo esto ahora sólo lo vamos a poner en bolsitas y plop del tamaño que ustedes gusten estas son las sandwicheras vamos a dividirlas ahí ustedes regalan lo guardan hacen lo que ustedes gusten y van a tener este para por mucho tiempo espero les haya gustado mi vídeo que lo disfruten y que estén muy bien